Una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido maltrato físico o sexual. La sanidad es, en muchos casos, la puerta de entrada al sistema para estas víctimas y una posibilidad de poner fin a su calvario. Salud Pública ha elaborado un protocolo para atender a las mujeres que sufren este tipo de violencia, pero los profesionales tienen todavía muchas barreras. Lo más intrascendental es la respuesta sanitaria. Entonces, tendría que responsabilizarse como si detecta una situación de diabetes descompensada, una hipertensión no controlada o circunstancias que están afectando a su salud y que, de alguna manera, el equipo sanitario no está respondiendo. Entonces, tendría que hacer una especie de sesión clínica, solicitar una sesión clínica para compartir aquello que ella está detectando. La falta de formación para hacer un buen cribado, la inseguridad en el manejo de este problema, la dificultad para dar respuesta y ofrecer recursos, la sobrecarga o la frustración al comprobar la ausencia de resultados, son algunas de las barreras de los profesionales. Creo que también hay algo que a los profesionales a veces nos para mucho, que es, ¿para qué voy a actuar si la mujer no quiere denunciar? Y en ocasiones genera frustración o puede llegar a generar burnout o cosas por el estilo. Entonces, es fundamental comprender el proceso por el que pasa una mujer víctima de malos tratos, cómo puede tener la habilidad emocional, cómo pueden ser contrarias en sus discursos, todo lo que engloba la violencia de género, que es un problema muy complejo, para poder entenderlas y posicionarnos un poquito en su lugar. Está fallando la sociedad y estamos fallando todos y todas. Es decir, en el momento que no hay una respuesta de manera proporcional a un problema que viene sufriendo 700.000 mujeres al año y que de esas 700.000 mujeres, 60 son asesinadas, pues quiere decir que eso ocurra año tras año, es que no estamos siendo capaces de abordar las causas y no estamos centrando demasiado sobre los resultados. Pero no sobre todo los resultados, sino sobre resultados en términos de gravedad. Mejorar la coordinación entre atención primaria y hospitalaria con una única historia clínica, más formación en habilidades de comunicación con las víctimas y la posibilidad de ofrecer un tratamiento integral como en cualquier otra especialidad son algunas de las demandas para atender mejor a las mujeres maltratadas. Si no la hacemos visible, no existe. Entonces, todas estas cosas ayudan a visibilizarla para poder actuar sobre ella. No todas las mujeres están capacitadas para expresar su sentimiento y su problema de una forma abierta y los profesionales tampoco tienen las habilidades para saber llegar a introducirse en el tema que nos aborda. Esa es la realidad con la que nosotros nos encontramos con el privado. Las sobrecargas asistenciales, las faltas de tiempo dentro de las consultas para poder generar un ambiente cálido y de intimidad donde la mujer se pueda expresar. Tenemos una serie de barreras que tenemos que superar. Entre enero y agosto, enfermeras y médicos han conseguido sacar a la luz 1.659 casos de maltratos en la comunidad valenciana.